DJ Adel Dile que no vaya a llorar Dile que no vaya a llorar Si te beso me muero No dejo de pensarte Yo quiero ser tu sombra La luz de tu vida Mis canciones son versos Que quiero dedicarte Lo que yo canto es para ti Eres quien cura todas mis tristezas Yo quiero entregarte mi corazón Que haga revivir la ilusión Y en mi las ganas de amar Porque eres única sin comparación Tenerte fue mi bendición Tu amor me hizo volar Ven, tu eres mi otra mitad Por otra no te voy a cambiar No te alejes Te lo pido Ven, tu eres mi otra mitad Por otra no te voy a cambiar No te alejes Ven conmigo Wild flow Anthony Rinaldi Nubis Einer Y tu hijo Jake Te lo pido Ven, tu eres mi otra mitad Por otra no te voy a cambiar No te alejes Te lo pido No te alejes Ven, tu eres mi otra mitad Tú eres mi otra mitad Por otra no te voy a cambiar No te alejes No te alejes No te alejes Ven conmigo Es que tú tienes lo que no me han dado Lo tuyo me tiene tramao Eso que tú tienes me enloquece Me entremece Ven, atrévete conmigo Pa' mi yo quiero tenerte Tú tienes lo que no me han dado Lo tuyo me tiene tramao Eso que tú tienes me enloquece Me entremece Ven, atrévete conmigo Pa' mi yo quiero tenerte Ven, tu eres mi otra mitad Por otra no te voy a cambiar No te alejes Te lo pido Ven, tu eres mi otra mitad Por otra no te voy a cambiar No te alejes Ven conmigo